Los Ahijados de Chiranástico Grupo Los Ahijados Los Ahijados de Chiranástico Grupo Los Ahijados de Chiranástico Grupo Los Ahijados de Chiranástico Grupo Los Ahijados de Chiranático Amén. Para socorrer a su corea Adelín y Takayán, César, Lleguía Nací mi colega, Tungu y Xefarí No nos invocaron a Xangayón, a Cajita, Coruña, Xandaki Segur a nuestra búsqueda en Camachá, Lleguía Adelín y Takayán, César, Lleguía Nací mi colega, Tungu y Xefarí No nos invocaron a Xangayón, a Cajita, Coruña, Xandaki Segur a nuestra búsqueda en Camachá, Lleguía Nací mi colega, Lleguía Nací mi colega, Tungu y Xefarí 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 Música 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 Y por un imán, con su nombre no cuiricul y male En cariñizari, que es cariñu, no me dudar con mi La pibicuar, era escucha sincifu, en zapitu En garicu, baua, baua, nera ruta, naragia Calmo en termen, un barato, una pico, cuareña Para su muchajaz, lupusa, escucha, chatzico, animo La pibicuar, era escucha sincifu, en zapitu En garicu, baua, baua, nera ruta, naragia Calmo en termen, un barato, una pico, cuareña Para su muchajaz, lupusa, escucha, chatzico, animo Hayasusena, chanska sensashi Chansun himosu, kishan wengenja Pandeabna seska, chanska sensashi Chansun himosu, kishan wengenja Pandeabna seska, chansun omiste Pirinca, noxuntin dengarin Noxun no admiri, kurinja Algo le debo yo al destino Por eso me priva de todo Hasta el amor de una mujer Pandeabna seska, chansun omiste Pirinca, noxuntin dengarin Noxun no admiri, kurinja Algo le debo yo al destino Por eso me priva de todo Hasta el amor de una mujer Música Música Música